¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero verte y yo me acerco para verte mejor Nuestro capítulo de hoy Si te digo la verdad, te miento Hola Mi reina Qué bueno que vino a verme Bueno, sí, en realidad Yo vine a decirte Algo importante Ay, qué bueno Yo también tengo algo muy importante que decirle Fíjese Terminé con Micaela ¿Ah? Sí Terminaste con Micaela O sea, que esa pobre niña tiene que estarse muriendo en este momento, ¿no? Sí, sí, está bastante triste, la verdad Yo creo que nunca me lo va a perdonar Y le confieso que me siento un poco mal Pero ¿sabe qué? No me importa Porque yo la amo es a usted Y la amo en serio Y después de que nos besamos Yo no podría estar con nadie más Ay, Luis, por favor Por favor, no me digas eso No me digas eso justo ahora Mira, Luis, yo vine a decirte en este momento que... ¿Qué? Porque está así ¿Qué es lo que usted tiene que decirme? Ay, Micaela Coleteando solo donde se ve Ay, ya, abuela, ya Yo sé Yo sé que yo no hago nada bien Por eso Luisito no me quiere Porque yo no sirvo para nada ¿Qué fue, Micaela? Tampoco, mi amor Tú sirves para todo Luisito se enamoró de otra Eso fue lo que pasó Y hasta se casaría con ella si pudiera No No se va a casar con ella Porque esa vieja tiene marido Y además una vieja como ella Si tú es tirada Jamás se casaría con un mesonero Bueno, pues ese es asunto de ellos ¿Verdad? Tu problema es tu vida ¿Cómo vas a dejar tu felicidad En manos de otra gente? Explícame tú No me ve quién es Espérame ahí ¿Qué es lo que es? Ay, doctor Conrado Qué sorpresa Bueno, pase pues Buenas, buenas Con permiso Adelante Y será que Hola ¿Será que me brindas un cafecito? Ay, pero claro, claro Claro que sí Encantadísima Y es más Así me cuenta Cómo fue eso de la separación Porque yo la verdad Me siento un poco culpable Con eso ¿Cómo? ¿Culpable? ¿Tú? Por favor Entonces se supone Que ¿Cómo se debe sentir Mireia? Ay, chica Me siento malísima Y todo por culpa De la vieja esa Que le fue con el chisme A mi papi Ay, pero Pero cuéntame ¿Qué pasó con un ofre? Cuéntame Me lo levanté ¿Qué tal? Ay, que ese hombre tan bello Tan maravilloso Tan millonario Se enamoró de mí No, no, no Pero por fin ¿En qué terminar? ¿No me has contado, chica? No me vayas a decir Porque te vas a quedar Sin el chivo Y se me cate No Nada que ver ¿Y tú por qué me sales con esa? Bueno, porque Ana Le formó hoy un rollo A él Y Porque se enteró de lo tuyo Con un ofre Y bueno, un ofre Le dijo que eso fue hace meses Y que eso ya se había acabado Mentira Sí Si anoche mismo hicimos el amor ¿Qué pretende el onofre, ah? Cariñoso 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 Que esta imbécil es tu hermana Cariñoso Que esta imbécil Es tu hermana Ok, 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 ok Querida Olga Te escribo Porque Tengo Un Una situación Desagradable Con un imbécil Con un vecino Que se llama Guillermo Que se llama Guillermo Él Es un estafador Que vive Pidiendo Dinero Con la excusa De una fundación Para animales Si te escribe Si te escribe Por favor No Le contestes Ignóralo Ignóralo Bloquealo Bloquealo Volga no responde Pero claro, viene Australia Allá de esa de noche Ahora todo depende ¿De qué mensaje Le da primero La holguita Idiota Esta Si el mío O el de Guillermo Hola 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 ¿Y mi mami Está en tu oficina? Pues no sé No me dijo A dónde iba Víjate Lo oyen Que su carro No estaba ahí Ok, ok Entonces se puede saber Dónde Carrizo Está tu mamá Él me prometió Que no se iba a meter Más nunca En mi forma Como yo creo A mis hijos Que no me iba a criticar Más mi forma De ser como madre Que no me iba a criticar Más nada Mi reina Si a usted no hay nada Que criticarle Usted lo sabe Ese Claudio Si eso fue todo Lo que le prometió De verdad Que es un imbécil ¿Oye? Y... Ya lo he Ya va, ya va Usted piensa seguir con él Claro Claro Claro, por eso es que fue Que usted vino ¿Verdad? Usted vino a terminar conmigo ¿Eso es? No Entonces para... Para que... Por... Dame un momento Por favor Sí que es Claudio Ya va Espérate Aló Claudio ¿Qué pasó? Los niños ¿Cómo están? Mario Cristinita ¿Está todo bien? Está todo bien Genial ¿Y tú? ¿Dónde estás? En... En... En la veterinaria En la clínica Donde te dije Claudio Ajá Pero nosotros Estamos aquí En la clínica Y tú no Maritla ¿Me puedes explicar Dónde andas? Salí un momento A comprarle Una tijera a Mario O una cartulina A Cristinita Para unas tareas Pero... ¿Qué pasó? Ok Maritla Pero... Pudiste haberme llamado Y decirme Que lo que ibas a hacer ¿No? Sí, tienes razón Claudio Discúlpame De verdad que no No pensé Que ustedes iban a A regresar Tan temprano Pero dime ¿Qué quieren comer? Mira Que hay un problema Con tus hijos Ellos quieren comer hamburguesas Y yo quiero comer pescado Así que tú decides Ay Claudio Mira, no sé Ve al restaurante Que está cerca de la casa Y hay un restaurante Chéverísimo Que tiene hamburguesas De pescado también Imagínate Y yo llego allí ¿Te parece? Ay Marilda Tú siempre tan diplomática De verdad Bueno, está bien Nos vemos allí En 15 minutos En 15 minutos Sí Yo... Tengo que... Que ir Porque es que en 15 minutos Tengo que estar comiendo... No se preocupe Tranquila Además seguro Tiene que pasar Comprando unas tijeras Y unas cartulinas Para que le puedan creer el cuento Tranquila Yo le entiendo No, mejor dicho No le entiendo ¿Sabes? Porque es que No me entra en la cabeza ¿Cómo es que usted sigue Con un tipo Al que le tiene que estar mintiendo Cada rato? Bueno Luis Por favor Mira, yo te pido que ya En serio, mira No es necesario Que tú me empieces A decir todo esto ¿No? No No, no le parece necesario No Mira, yo ahorita Me tengo que ir Pero ya ¿Usted quiere seguir con él? Luis ¿Pero va a seguir con él? ¿Va a ir a terminar con él? ¿O qué es lo que me pasa? Ya Yo te llamo Ok, me va a llamar Sí ¿Sabes? Te llamo yo Yo, no me llames tú No, no me llames tú Yo te llamo Ok, llámeme usted Me voy Sí, pero espérate un momentito Venga para acá ¿Usted sabe qué es lo que mejor sé hacer yo en la vida? No, Luis Sí, sí Amarla Así que usted busque su respuesta Haga lo que usted quiera Que yo lo voy a estar esperando yo Porque yo quiero ser su novio Que no se le olvide Hasta mañana, mi reina Unidos en una voz En un latir En un sentir Querernos el único fin Tus almas un corazón Ser feliz nuestra misión Hoy por hoy Aquí tienen los cafecitos y galletica Gracias ¡Ah, caramba! Muchas gracias Qué muchacha tan bella, Dios mío ¿Pero cómo es posible que tú con esa belleza Tengas esa carita tan triste? Ay, señor Conrado, bella yo Por favor Yo soy horrible ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo, muchacha? ¿Qué pasa? ¿En esta casa no hay espejos? ¿O qué? ¿Usted puede creer que mi nieta piensa que ella es fea? ¿Y no hay quien la saque de ahí? Pues no No es así Yo apuesto cualquier cosa que tienes Es una legión de muchachos detrás de ti Y metándote a salir todo el tiempo Ah, pues por cierto Que con el último que ella salió Fue con su nieto Carlito Si la volverá a llamar Abuelo ¿Qué rollo? Y se fueran a comer un heladito No, no No, no le voy a decir nada a Carlito No vaya a creer él que él me gusta, ¿sí? Permiso Ay, pobrecita mi muchacha, ¿verdad? Ella no sabe que tiene toda la vida por delante Es más, no sabe que uno decide su propia felicidad O no ¿Por qué me miras así? Estás bella Carlota ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Quieres salir conmigo? Vamos al cine Y a cenar Usted me está invitando a salir así como Como en una cita Tú no tienes pareja Y yo Yo en este momento tampoco Además no se me ocurre nadie más Con quien pueda pasarla tan bien como contigo ¿Qué dices? ¿Qué le sale conmigo? Así Como una cena La imbécil de Olga no piensa responder ¿Quién será ahora? Qué fastidio, qué fastidio, qué fastidio Qué fastidio con la imbécil de Mireia Pero abre la puerta, Onofre Que capaz que la muy idiota hace un escándalo ¿Cómo está la mujer más bella del planeta? Eso le dirás a todas Ya va, ya va, ya va Y ese tono, bella ¿Tú estás molesta conmigo por algo? Explícame, ¿cómo es eso? Que la ex de Cristóbal te formó un lío a ti Porque se enteró de lo de nosotros ¿A cuenta de qué? Ya va, ya va Que no entiendo los gritos Tú estás hablando de Ana Obvio No te hagas el loco Le juraste que lo nuestro había terminado ¿Por qué? Nada que responde Olga Buenas Ay, mi amor Disculpa por haber llegado así Y no ayudarte a arreglar todo No, oye, tranquila Tú no puedes hacer esfuerzos Mira, por fin Cómo terminó El rollo con tu amiga Es verdad que Onofre terminó con ella Ella está muy mal Está muy triste Imagínate dejar su matrimonio por Onofre Que está enamoradísimo de Ana Enamoradísimo Obvio, sí ¿A quién se le ocurre dejar semejante Hembrononón? ¿Cómo mire ella? No, tiene que ser que está enamorado de Ana Disculpame Ni muerta te cuento que anoche se acostaron Para que vueles a contárselo a Todorada Ana Ni loca Por favor, que me responda Olga Ahora más que nunca necesito saber que Onofre es un delincuente Hermosa, tú y yo Somos dos personas adultas que se gustan Que la pasan bien juntos Pero no es que seamos una pareja ¿No? Tú eres una mujer casada Sí, bueno, mi marido me dejó por lo que tengo contigo Sí, pero capaz ahí se reconcilian Eso pasa miles de veces en la vida Mireia, hay que esperar Hay que tomar las cosas con calma Tomarnos un tiempo ¿Tiempo? Más o menos ¿Cuánto tiempo? No sé, hermosa Un día, una semana No lo sé Pero igual vamos a seguir hablando Y nos seguimos viendo Claro que sí Pero ahorita Mi amor, de verdad estoy full de trabajo Como podrás ver Así que por favor Tranquila que yo te llamo luego Ajá Espero tu llamada Claro, claro ¿Ya te conoces? Sí Mmm Mmm Sweet flowers ring ring your water Oh my dear Beban, beban su agüita Así es Y me disculpan que les hable en español Pero Y a ti también, querido Pero tengo que practicar Porque si no es con ustedes Voy a olvidar el idioma La verdad Mmm Ah, qué raro Fecha patria Que estoy recibiendo Dos mensajes de Venezuela Ay, déjame ver Quédate aquí, querido Mmm A ver Unos de mi hermanito Que nunca me escribe Y otros para ver Ah Un vecino de Onofre Qué raro que habrá pasado Ay, déjame Ah Y a quién leo primero A mi hermanito O al amigo de mi hermanito Que se llama Guillermo A ver De Dín Marí De dos peringües Cúcara, máscara, títere Güey Voy a darle un baño a él Ok Dale pues Por fin Me contestó A ver Hola señora Olga ¿Cómo estás? Pues muy contenta Sí, es que estamos hablando Del mismo Onofre ¿Y por qué dice eso? Bueno Como me cuentas Que Onofre te donó dinero Para tu fundación Me extrañó Porque a él nunca Le gustaron los animales Por lo que veo Ha cambiado mucho Incluso Físicamente No lo sé Tengo tanto tiempo Que no lo veo La verdad Como dices Que es amigo de todos Y hasta lo ven Como un santo Ajá Extraña Que lo crean bueno A ver A ver ¿Cómo le digo? A ver A ver Pasando Mis niños Uy De verdad Me contenta Que se hayan Divertido En el parque Con Claudio ¿No? Pues sí La pasamos muy bien Conversamos Compartimos ¿Verdad muchachos? Sí Mi vida ¿Qué tal Si nos echamos Una siestica? No No, no Ahorita no Claudio Yo en realidad Tengo que quedarme Aquí con los niños Porque Le quiero dar A Mario La tijera nueva Que le compré Y bueno Cristi tiene que hacer La tarea ¿La de la cartulina? Ajá Sí Pero Cristi me dijo Que la tarea De la cartulina La hicieron ya Y la tijera La compraron ayer ¿En serio? Sí Qué cosas ¿No? ¿Se me olvidó? Qué loca Anda tú al cuarto Que yo Yo voy ahora ¿Le dijiste mentira a Claudio? Sí Y ven acá Los dos se me sientan Sí, sí Le dije mentira Claudio Así como Ustedes dos También están mintiendo Con el cuento De que la pasaron bien En el parque Y a mamá No se le dice mentira Así que me cuentan Ya Qué fue lo que pasó Fue horrible Mami Nos regañó Porque no hacemos Las cosas Como hacen sus hijos Que si son perfectos 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 Eso Se par de De nada Mi amor No juegues Luis era jovencito Y mesonero Pero como que Seríamos muchísimos Más felices con él ¿Por qué? ¿Cómo era Onofre antes? ¿Acaso era Mala persona? No 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 Pero Pero sí Muy Muy tímido Hermitaño Casi Hasta Pasaba por antipático En serio Pues Este Onofre Es Lo opuesto Encantador Y Súper sociable ¿Sociable? Es como que me están hablando De otro hombre Querido Déjame ver Que dice mi tan cambiado hermanito Quizás sí Quizás este Onofre Es el fantasma Este Pedro Pérez Y le robó la identidad Al hermano de Olga Ay hermano Sabes que quiero ver a Nancy Termino aquí Capaz la llamo Y la invito a salir y todo ¿Qué tal? Ay papá A lo mejor la reventé Y es ella Mira Es clarita Eh Epa Cienfuego Perdón Pero A recoger mis cosas Pero ya va Pero Pero cálmate Un momentico Ya va Pero tiene que ser ahorita Pero Está bien Pero no grites Vale Ya va Pero cálmate Menos mal Porque si salía con Nancy Seguro que ella le contaba Que me vio con Clarita Y ahí sí que me mata Guillermo Es un estafador ¿O no? Fre Acabo Ya Conversar Con tu Vecino No 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 Que habló con Guillermo Habló con Guillermo Habló con Guillermo Que 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 no me preocupe Que el imbécil no le pidió dinero Que está feliz por lo que he cambiado Que parezco otro Ok Podría Mandarme Una foto De su hermano Para probar que son dos Ahora Guillermo se lo va a contar a Venancio Señora Olga Señora Olga Listo Beltrán Parra No quiero tener nada tuyo en mi casa Y quiero que las vengas a buscar ya Bueno no Yo en realidad lo que quiero saber es que Nancy le dijo no Todo lo de Rafucho ¿Será? Bueno También es bueno que él sepa que hay alguien estupendo que está enamorado de mí ¿Verdad? Hola ¿Cómo estás? Hola Bien ¿Y tú? Pues bien Bien También Este no sabe nada A esta necia A la Nancy Mira Clarita Estas son mis cosas Tú Embalaste mis cosas Por lo menos pudiste haber esperado que yo viniera a buscarlas Ah no No señor No señor Yo no quiero que haya nada en el baño tuyo Ni la bata de baño Ni las pantuflas en el cuarto Porque yo no quiero que cuando venga mi novio Se tropece con tus cosas Y se incomode ¿Dijiste novio? Sí ¿Qué novio? Chica ¿Cuál novio? Sí, novio ¿Cuál es el problema? Yo soy una mujer independiente ¿No? Sola No, no, no Eso es un invento tuyo ¿Quién es ese tipo? Eso es un invento tuyo ¿Cómo tú vas a tener un novio si tú y yo terminamos hace diez minutos? Ah bueno Pero fíjate Hace cinco minutos Dijo que estaba enamorado de mí Hace dos minutos nos comimos a beso Y hace un minuto Mira Clarita Ay papi Beltrán es tan Tan solidario Tan buen amigo Que Bueno Su matrimonio se acabó Porque bueno Se enamoró de mí Y ¿Cómo tú crees que yo le voy a decir que vi a Clarita con otro? Nancy ¿Cuántos años estuvo casado Beltrán? ¿Veinte? ¿Veinticinco? Se va a morir cuando sepa que su mujer No, pero Clarita ya no es su mujer Ay ¿Cómo salta? ¿Por qué te lo dije así? No, yo solamente lo dije bueno porque Bueno, porque ellos están separados, no sé Sí, pero ella sigue siendo su mujer Va a ser su mujer hasta el día que se muera Así como tú Vas a seguir siendo la mujer de Carlos Enrique Toda la vida Así se empate con cincuenta lazaras ¿Qué? Sí Bueno, nada, pero Sigamos hablando de Beltrán A ver, cuéntame ¿Te gusta? No Claro que no Ay, papá, por favor Yo me acabo de separar Yo no tengo cabeza para pensar en otro hombre No, puedes decir lo que tú quieras Pero para mí es que te gusta Además, te apoyo Me parece excelente Date una oportunidad ¿Tú no querías escaparte para la playa? Vete con él ¡Papá! Ah, pues sí ¿Qué pasa? Toda la vida tú Con el único hombre que ha salido Es con Carlos Enrique No, sí, hija ¿A ti no te parece que ya es hora De que salgas con otro? Hola, Pablo Hola ¿Cómo estás? Caramba Ay Y ese abrazote ¿Por qué me lo gané así? Ay, sí No lo sabes y tal ¿No? Mira, ¿almorzaste? No, me estoy muriendo de hambre Pues qué bueno Porque mirá lo que te traje Par de menús Del restaurante de mi papá ¿Qué te parece? ¡Mierda! A ver Maravilla Mira, pero yo me estoy asustando Porque yo me merezco todo esto así ¿Por qué le salvaste la vida a mi papá? Gracias, Pablo De verdad que sí No, no, pues no fue verdad tanto ¿Cómo que no? No O sea, pero si te enfrentaste nada menos que a Benancio Mi papá me dijo que si no hubiera sido por ti Estaría muerto Así que De verdad, Pablo Muchas gracias Es Mireya ¿Le abro o la mando para el carrizo? No, ábrele Total, algo que es raro Todavía me quedan muchos encuentros con Mireya Bueno, está bien Hola, Nancy Hola Pasa, Mireya, pasa, pasa Permiso Bueno, yo voy a aprovechar de hacer unas compritas Y así ustedes hablan ¿Sí, papi? Chao Ay, papi, no me mires así con esa cara que me matas de todo Yo te extraño, te extraño mucho y yo te amo Yo te juro, te juro, te juro que entre un no free y yo no pasa nada Te lo juro por mi mamá Hola 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 ¿Y esas cajas? Mis cosas Ay, Beltrán Eso de meter toda la vida de uno en unas cajas y salir Debe ser fortísimo, ¿no? Te hicimos el tanganazo que me dio Clarita hace rato Imagínate, me dijo que tenía un novio ¿Qué tal? Ah, ya te enteraste ¿Tú sabías? Bueno Yo te quería contar Lo que pasa es que en mi casa me dijeron que no Bueno, que no te dijera nada porque te iba a doler Te vayas ¿Cómo no me va a doler una cosa tan fuerte como esta? Claro Claro, entiendo porque Bueno, que ella sea tu ex Pues es muy fuerte que esté con tu mejor amigo Eso no... ¿Perdón? ¿Qué tal? Mi mejor amigo, dijiste ¿De qué amigo? ¿De qué estás hablando tú, Nancy? Ay, no, no, perdón Perdón De verdad, Beltrán Perdón, no Yo pensé que tú sabías Bueno, pensé que es este amigo tuyo ¿De qué amigo mío? Sí, este, ¿cómo que se llama él? El amigo tuyo El que es fotógrafo El que sabe la... ¡Rafucho! Rafucho No, ya No, ya va, es que esto no puede ser Esto no puede ser verdad Rafucho Rafucho Mi amigo del alma Rafucho El que yo recogí de la calle El que llevé para mi casa Rafucho Ese es el traidor que está con mi mujer Rafucho Ey, 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 Denancio ¿Y este nuevo ataque de furia que se debe? Déjala, estupidez, chico ¿Encontraste o no encontraste? ¿El tipo sacó los 20.000 en efectivo o no? No, jefe Burrica no me pudo decir Porque le dio miedo perder el trabajo Ya que tú Yo creo que me promocas Dime, Guillermo Disculpe que lo llame en mal momento, comisario Pero tengo información Averigué algo sobre Nofre y Puede ser importante, creo Todo lo que me tengas que decir sobre el desgraciado ese me sirve Habla Bueno, tiene una hermana Una hermana De la que nadie sabe De la que nadie le ha contado nada ¿Qué hermana es esa? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Para caerle ya? Bueno, vive en Australia La contacté por internet Se llama Olga Hablé con ella Me dijo cosas interesantes Imprimí una conversación y necesito que usted la lea Tráemela ya a la comisaría Ahorita no puedo, comisario Yo voy saliendo ahorita a un parque con mi hija y Jenny Pero vamos a hacer algo Pásese esta tarde por mi casa ¿Ok? Yo le muestro la conversación Yo le... Escúchame Yo le muestro la conversación en mi casa Pásese por aquí Y así usted me dice A ver qué le parece esa conversación de Olga con... Conmigo Tú jurás imbécil Primero te mueres ¿Sabes qué? Voy a esperar que salgan Voy a entrar a tu casa Idiota Y voy a robarte esa conversación que imprimiste Pero ahí está la gente Con él no puedo entrar No, no se preocupe Que Jenny no sabe nada Tranquilo ¿Todo bien? Chao Hola Buenas ¿Necesitas ayuda con las tortas para bajar? No No quiero que se me ensucien las tortas Mi amor, estamos listas Ay ¿Cómo están? Ay, ¿ustedes van saliendo? Bueno, mi amor Si es así Este Nos vamos por las escaleras, ¿no? Porque imagínate tú Todos montados en el ascensor No cabemos Bueno, claro que cabemos, Jenny Apretados un poco, pero Claro que cabemos No, 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 no Escúchate a la Jenny Está grave Y tiene una energía para bajar las escaleras Increíble Grave ¿Grave yo? Bueno, según Guillermo Tú estás gravísima Ay, bueno Pero es que tú sabes Cómo son los hombres de exagerados A uno le da una gripecita Y la tragedia ¿Verdad, mi amor? Gracias 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 Y en serio tú puedes comparar lo que tú tienes Con una gripe En serio Bueno, está bien Lo que no entiendo es por qué te molesta tanto Que le diga a la gente que estoy bien Que estoy perfecta Porque estoy perfecta Porque lo estás poniendo en evidencia Porque es un cínico mentiroso Que dice que tienes leucemia Y hasta me inventó Que te la estás tratando Con un médico famosisísimo Que ni te conoce Jenny Por cierto ¿Cómo que se llama tu médico? ¿Ah? ¿Un médico? ¿Cómo que se llama? ¿Qué te está tratando? ¿Cómo se llama ese médico? Lu... 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 Luís, Luís Luís ¿Qué? Luís ¿Qué? Luís ¿Qué? Eh... Luís Escapula Ah, Luís Marina Escapula Exacto No, no, no Que es precisamente Ese médico está diciendo Como que Ah, pero No sé Ese no es el médico Que nos dijo a nosotros Que tienes leucemia Sí, pero no entiendo Por qué me preguntas eso ahora aquí Bueno, porque ese médico Piensa que sí Que tienes leucemia ¿O no? Es que lo que pasa Es que hay gente Que piensa que yo estoy mintiendo Que yo soy un exagerado En la vida No sé Entonces quería aclarar contigo Ese médico Más te vale Que no ladres Sal de aquí ¿De dónde pondría Guillermo Algo que no quiere Que Jenny encuentre? Serviste para algo En las cosas del perro Porque Jenny lo detesta En las cosas del perro Este imbécil Las guarda aquí ¿Qué hacen estas carpetas? Soy un genio Aquí está toda la confesión Como Olga Vamos a ver Qué cara vas a poner Cuando veas Que no tienes nada Y ahora Sal de aquí Te estoy diciendo Sal Ana ¿Qué pasa? La estás moviendo Mi amor Se me van a estropear Las tortas Con cuidado Ay sí mamá Se va a acabar el mundo Si no quedan bien alineadas Sí Tienen que quedar perfectas Perfectas Cierra ¿Qué idioma estás hablando tú ahí? Móntate mami Este cinturón Ay Qué fastidio Se me quedaron las gotas De la nariz Guille ¿Será que tú No las puedes ir a buscar Y yo arreglo la sillita De la bebé? Está demasiado duro Y además ya no se me están Esas gotas Bueno ellas están en el baño Lo que pasa es que Si no me las pongo No voy a poder respirar Guille No voy a poder respirar Después dice que yo exagero No que eso está perfecta ¿Qué tal? El exagerado soy yo Ok Este programa es infalible Para descifrar contraseñas y claves Así que vamos a verte Guillermo Ahí está Ahí está Guillermo Ok aquí están Marcamos, marcamos, marcamos Y empezamos a borrar ¡Onofre! ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo entraste a mi casa? ¿Cómo entraste a mi casa? ¿Acaso tienes llaves o no? Dime la verdad ¿Por qué te devolviste? Tú no habías ido al parque Sí pero se me quedaron las... Ay mira, mira Además como tú sabes Que llego al parque Respóndeme Y aquí el que tiene que responder Eres tú Dime ¿Cómo entraste a mi casa? Que viniste a buscar a mi casa ¡Onofre! Chao Mañana hablamos lo de escápula Y lo de la hermana Onofre también Olga ¿Por qué? Para que veas lo que dice Ana Ese necio lo que quiere Es meterte en un lío ¿Dónde está la gente mi amor? Está en la puerta Vámonos pues Múntate Ya Ya mami viene Ya viene mami No te tardará tanto Si busco solamente unas gotas Sé que hice mal en entrar Jenny te pido disculpas Pero quería salvarte Pasé por aquí Vi la puerta entreabierta Y pasé... Entreabierta no Porque yo cerré Estaba mal cerrada Te explico Estaba mal cerrada Y entré Porque me di cuenta Que Guillermo Le escribió al doctor Escápula El doctor respondió Y quiero cambiar La respuesta del médico ¿O prefieres que la lea Y te descubra? No 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 Pero ¿Cómo sabes que Que Guillermo Le escribió al doctor? Ay Es él No atiendas No atiendas Si no le atiendo Va a creer que me desmayé Y va a subir Y se va a dar cuenta Que está aquí Eso es lo que quieres No, ¿verdad? Si me delatas No caemos los dos ¿Aló? ¿Por qué no has bajado? ¿Qué te pasó? No Lo que pasa es que no No encuentro Las gotas Pero ya voy Ya voy Perfecto Nora Busca las gotas Y baja rapidísimo Que yo termino de salvarte Y me voy ¿Ok? Ay, claro Mira ¿Y tú juras Que yo te voy a dejar Solo aquí en mi casa? Pues no Tú me explicas Cómo entraste Dime ¿Tienes una copia De las llaves? Dímelo Ay, mamá Viste Guillermo no Me mintió ¿Viste, mamá? Jenny dijo Que sí tiene leucemia Y que su doctor Sí es Marina Escapula Pero ¿Cómo te explicas? Si el mismo médico Dijo que Jenny No era paciente Suya O sea ¿Cómo entiendes tú eso? No, no sé No lo entiendo No sé Es que todo es muy raro Hasta lo de la hermana De Onofre ¿La Olga? Que de hecho Guillermo me dijo Que tenía que hablar con ella No sé No sé qué será Lo que me irá a decir Olga Nada ¿Qué te va a decir Que te va a decir, mi amor Puras cosas malas Si es la hija Del amante de su papá Tú no le vas a escribir Olvídalo, Ana de los Santos Tú no le vas a estar escribiendo No le vas a estar escribiendo Pues claro que lo voy a hacer Ahorita en lo que llega a la casa Le escribo Antes era más fácil Porque era imposible Pero ahora cada minuto, Clarita Cada instante Cada segundo que paso sin ti Es una tortura, mi vida Bueno, si quieres Te vienes esta nochecita Y te cuento Qué fue lo que me dijo Beltrán Cuando le dije que tenía novio ¿Qué? ¿Tú le dijiste a Beltrán Que tú y yo estamos juntos? No vale Tampoco tan loca soy No le di nombres Bueno, pero igual, Clarita Beltrán se va a poner a averiguar Y tarde o temprano Va a saber que soy yo Que soy un gran traidor Que soy una rata No, tú no eres ningún traidor Mientras tú y yo vivíamos acá Tú nunca me dijiste nada Así que despreocúpate Que Beltrán no va a saber Que tú eres mi novio El desgraciado que está Con mi mujer es Rafucho Rafucho, mi mejor amigo Que lo recogí de la calle Ya, ya, cálmate, por favor Tranquilízate, sí Tranquilo Tranquilo Tan si yo me acabo de enterar Que mi mujer se empató Con mi mejor amigo Que es Rafucho Yo lo que soy es un imbécil Eso es lo que yo soy Capaz y esos dos andaban En ese asunto Desde hace bastante rato Dígame, Clarita Mira esa Clarita Es lo que... Por favor Ya 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 Tranquilízate No digas cosas De las que después Te puedes arrepentir Recuerda que Clarita Es tu esposo Y tú no eres así Tú estás dejando que hable el dolor Tú no eres ese hombre Pero un hombre sensible, maravilloso ¿Tú lo dices? No, hombre, que... Yo lo que soy es un idiota No Eso es lo que yo soy Tú no... Tú no ves A lo mejor esos dos ya tenían eso Desde hace rato Desde antes que yo me fuera de la casa Mira, no es que yo donde vea Rafucho Yo lo mato Y a Clarita también Cálmate Cálmate, por favor Cálmate Tú no eres ese hombre Que está hablando ahorita Tú no eres ese No Tú me enseñaste a mí Que nosotros podemos hacer Que nosotros podemos ser mejores Que nuestro peor dolor Tú me enseñaste a mí Que nosotros tenemos que ponernos Del lado De la otra persona Yo te enseñé eso Sí Y te voy a decir una cosa Que tú me decías a mí Tú no estás sola Yo estoy contigo Para lo que sea Yo estoy aquí contigo Para aburrirme Para escucharte en las tristezas Para quererte Quererme Nancy Tú acabas de decir que me quieres Tú me quieres Es que es bastante que tú Te calaste mi despecho Por Carlos Enrique Ahora me toca a mí Recordarte Y decirte Lo maravilloso que tú eres Ese hombre Inteligente Sensible Guapísimo Ese hombre Ese hombre que yo quiero tanto Enamorado Por eso yo te quiero a mi lado Enamorado Mi amor por ti es demasiado Enamorado Estoy completamente Entera Estás en terreno peligroso caminando En algún momento tú vas a caer Como un loco siempre yo te estoy mirando Y no hay nada que me puedas esconder Yo soy una sombra que te sigue Ese fantasma que no ves Aunque sé que soy un poco obsesionado Te voy a tener No sabes que te veo No sabes que te gozo No tengo todo claro Si te me resbalas me pongo peligroso No sabes que te veo No sabes que te gozo Soy dueño de todos tus secretos Soy todopoderoso Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Todos los días por un huequito yo te estoy viendo Qué linda cuando yo te veo modelar En el espejo Yo soy una sombra que te sigue Ese fantasma que no ves Aunque sé que soy un poco obsesionado Yo te voy a tener No sabes que te veo No sabes que te gozo Lo tengo todo claro Si te me resbalas me pongo peligroso No sabes que te veo No sabes que te gozo Soy dueño de todos tus secretos Soy todopoderoso Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Loco animal desesperado por seguir tu paso Te persigo ¿A dónde vas? Yo te sigo sin descansar Dueño de tu tiempo y del azar Soy el fantasma que respira en la oscuridad Suave como un maniático me acerco Suave y compulsivo yo planeo el ataque A tenerte de una buena vez Y nunca más soltarte No sabes que te veo No sabes que te gozo Lo tengo todo claro Si te me resbalas me pongo peligroso No sabes que te veo No sabes que te gozo Soy dueño de todos tus secretos Soy todopoderoso Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Gracias.